¡Tenemos nueva skin de Zyra! ¡Tenemos nueva skin de Zyra! ¡Mira nada más esos efectos! Todos los efectos como de tipo graffiti. Eso sí, las semillas resaltan demasiado en el mapa. Tal vez con un croma se arregle, pero por lo mientras me encantó. ¡Mira nada más! ¡El Splash Art está hermosísimo! De hecho, no parece Zyra, parece Evelyn, pero... ¡Ajá! ¡Es Mami! ¡Es Doña Plantitas! ¡Nos encanta! Y también tenemos otros tipos random. Está Brandt, está Rengar, Miko y Doctor Mundo. ¡Que los disfruten! Yo solo quería ver a Mami. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!